Para todos nuestros amigos de Parándula, Cajamarquina Que hoy lo disfrutan, lo bailan y lo gozan en esta linda fiesta La gente chegre, salud Con todo el cariño del mundo para La gente de El Guaraníno Internacional Ahora si en serio Ya no se bromean muchachitos Besos Vamos a ir Que mi coro como te quiero Oye Segundo Martínez La gente chegre Porque tú lo pedías Porque tú lo reclamabas Al destino de tu agrupación colonial Se goza y se va en la mejor Claro Yo he sido tu amigo Que los brusos Yo fui tu enamorado Yo he sido el único Yo, yo he sido tu novio Yo, yo, ahora soy tu esposo Mi amor Yo, yo he sido tu novio Yo, yo, ahora soy tu esposo A ver, lo cantamos todos Fuerte Tú, tú has sido mi amiga Colonial, solo para ti Tú, tú fuiste mi enamorada Tú, tú has sido mi novia Tú, ahora eres mi esposa Tú, 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 ahora eres mi esposa Oiga Porque solo tú Ya en la bien Tiene sumo Yo, 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 yo he sido tu novio Solo yo Yo, yo he sido tu novio Yo, yo, yo he sido tu novio Yo, 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 ahora soy tu esposo Tú, tú has sido mi amiga Tú, mi amor Tú, fuiste mi enamorada Tú, tú has sido mi novia Tú, ahora eres mi esposa A ver los hombres, vamos cantando Tú, tú has sido mi novia Tú, ahora eres mi esposa Tú serás el amor de mi vida para siempre Yo seré tu amigo, tu novia y tu marido Nunca nadie podrá separarnos en la vida Porque estamos casados y mil y con la iglesia Tú serás el amor de mi vida para siempre Yo seré tu amigo, tu novia y tu marido Nunca nadie podrá separarnos en la vida Porque estamos casados y mil y con la iglesia Tú serás el amor de mi vida para siempre Y yo seré tu amigo, tu novio y tu marido Nunca nadie podrá separarnos en la vida Porque estamos casados civiles por la iglesia Tú serás el amor de mi vida para siempre Y yo seré tu amigo, tu novio y tu marido Nunca nadie podrá separarnos en la vida Porque estamos casados civiles por la iglesia ¡Eso! Baila, baila, baila y goza Baila, baila, baila y goza Con nuestra música, con nuestro estilo, con nuestras ganas ¡Vamos Char! ¡Epita Sánchez! ¡Salud! Para mi país del cachorro ¡Para Miguelito! Parece que ya se cansaron Parando en la caja marquina, ¡feliz aniversario! Ayer me dice si te quiero Y hoy me dice no Y hoy me dice no Carmencita, escucha Carmencita, ¿por qué juegas con mi cariño? ¿Por qué no se parece pues a mi corazón? Carmencita, ¿por qué juegas con mi cariño? ¿Por qué no se parece pues a mi corazón? Tu mamacito, tu papito, tus hermanitas ¡Ay, no me quieren! A tu mamita lo engañaré como un besito A tu papito lo engañaré como una copa A tu hermanita lo engañaré como un besito A tu papito lo engañaré como una copa ¡Quiero tomar! ¿Qué año que eres? ¿Dónde está? Ya necesitan ¡Quiero tomar! ¡Salud! ¡Y la gente! ¡Azcoquitos cajamarquinos! ¡Buena Miriam! ¡Salud! ¡La fogata cajamarquina! ¡El Arqui! ¡Ayer me dices que te quiero y hoy me dicen no! ¡Y hoy me dicen no! Carmencita, ¿por qué juegas con mi cariño? ¿Por qué no se parece pues a mi corazón? Carmencita, ¿por qué juegas con mi cariño? ¿Por qué no se parece pues a mi corazón? ¡Tu mamacita, tu papito, tus hermanitas, ay no me quieren! ¡Eso tiene solución! A tu mamita lo engañaré como un besito A tu papito lo engañaré como una copa ¡Salud! A tu hermanita lo engañaré como un besito A mi suegrito lo engañaré como una copa ¡Hala, alau que frío hace! ¡Hala, alau que está lloviendo! ¡Son las cuatro de la mañana! ¡Y Carmencita no sale! ¡Vamos, Rafael! ¡Hala, alau que frío hace! ¡Hala, alau que está lloviendo! ¡Son las cuatro de la mañana! ¡Y Carmencita no sale! ¡Eso! Así no vale, así no vale Empezar con los zapatos, chicos ¡Joder, a Saidi! ¡Saidi de Salud! ¡Ajá! Tanto me quieres tú, tanto te quiero yo De tanto que nos queremos, mi cosa no pasará Tanto me quieres tú, tanto te quiero yo De tanto que nos queremos, mi cosa no pasará Y ahora, un grita más, un grita más, un grita más Un grita más, un grita más, quiero tomar, quiero tomar Muéve, mueve, mueve, mueve la cintura, mueve, mueve la cadera Muéve, mueve, mueve la cintura Y la mano se rica todos, y la mano se rica De tanto me va a que suene, no me va a ser así Segundo Martín de Villegas, salud paisano No me vas a ganar, no me vas a ganar Ay, 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 perú